Señores, estamos de vuelta a los osobrosos, estamos un poco medio ronquitos, estamos por la gripe, llegó el pinto ahora, llegó tarde, estoy medio malo, deja tu frescura, nada de alcohol para los que se vacunan. El clúster del alcohol del Departamento de Salud Mental del Ministro de Salud Pública exhortó este miércoles a la población general que han recibido la vacuna o están en proceso de ser vacunados contra el COVID-19 a no consumir bebidas alcohólicas dentro de las 72 horas, luego aplicada la inoculación, son tres días. Según indica un comunicado, el coordinador citado, Clúster, Elías Tejada, informó que estudios recientes realizados por la Universidad de Manchester, oíte, Manchester, no, 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 donde está el acento, Manchester, no, no, porque tú lo estás haciendo con acento, porque ¿dónde está el acento? Ahí está, dice Manchester en Inglaterra, ah, es el Manchester United, hay un equipo, hey, hey, hay un equipo. Oye, él dijo, ya comprobaron que las personas que se han vacunado y han tomado alcohol, el nivel de respuesta inmunológica es menor que las personas que no han consumido alcohol. Tejada puntualizó que el compromiso del Estado dominicano a través del Ministerio de Salud es continuar con el éxito de la jornada nacional de vacunación nacional que se lleva a cabo en el país y que la misma cumpla con la misión de prevenir enfermedad tan letal como el COVID-19. Señores, yo creo que esta noticia debieron darle después que la mitad del país se haya vacunado. Sí. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿tú crees que el dominicano se va a vacunar? Ya de por qué yo dije en eso. Bueno, se la pone difícil si hay mucho químico. Eso, tú te la pones un bien. ¿Eh? ¿Eh? No. Señores, ahí está el número 809-725-0505. No pueden beber durante 72 horas lo que se vacuna. ¿Usted se va a vacunar sí o no? Yo me vacuno. Yo me vacuno, yo me vacuno como quieras. Yo me vacuno. ¿Tú te vacuno? ¿A qué día? Yo me vacuno. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? El martes, sí. El martes, sí. El martes, sí, porque el lunes todavía del teteo. Claro. No, del teteo no. Hay martes de kililín. El martes de kililín me da. Entonces, el martes de kililín me da. No, va a ver. Usted tiene que cuidar de su salud y vacunarse. Para los que no se quieren vacunar, deben hacerlo. Para que eso le baje un poco. Tiene razón, ¿verdad? Claro. El martes a jueves, esos tres días pasan fluyendo. No, no, la gente. Usted sabe que usted bebe mucho alcohol. Un fin de semana, un viernes, no se la ponga y simplemente vaya un martes a ponerse. Porque no le va a hacer efecto, no le va a hacer efecto si usted se pone de loco. Usted me entienda. Sabemos que hay muchos dominicanos que se ven sus romitos bajando. A ti no te va a hacer nada esa. Pero no le ha hecho nada el corona todavía. No le han dado a él todavía. ¿Qué por ciento tú piensas de dominicanos que se vayan a poner esa vacuna? No, no, al fin y al cabo se pone un 50, un 60%. ¿Después de eso, de lo que hablan? Ah, no. Yo creo que esa noticia debieron darla. Ya a la mitad, a la mitad de año ya, cuando la mayoría estuviera vacunada. Porque no podían dar esa noticia ahora mismo. Lo que es esa vuelta de... Sin bebida. Sin bebida. Cuando hay gente que prefiere la bebida más que la comida. Así mismo es. Hay mucha gente que prefiere beber que comer. Dicen que lo que aquí hay un pote de cleren y una comidita ahí de 150, un pico de pollo de 150. Esas, sí señores. No, bruján. No, bruján.